Hola, soy Jorani y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes papiamento sheng y 23, 24 Es que siempre me pierdo en los números de papiamento, pero bueno vamos a aprender hoy más de mi ducho-papiamento Si te gustaría aprender mucho más tienes que estar suscrito a este canal no olvides de suscribir no olvides pasar a mis redes sociales que tengo Facebook, Instagram y Tik Tok y si te gustaría aprender mucho más de mi ducho-papiamento tenemos un grupo de chat de cual ahí puedes aprender mucho más mucho más de papiamento Dejo mi número de teléfono aquí si estás interesado me mandas un app y te agrego al grupo Bueno, vamos a aprender mucho más hoy de papiamento Hoy vamos a hablar de algunos verbos más en papiamento Ya sabemos que el verbo TA es el como SER es la que usamos muchísimo en papiamento pero hoy vamos a aprender algunos más Por ejemplo TA, ya sabes TA SER SER TA SOY TA TENER TENER empapiamiento TIN TENER TIN Sí, TIN PODER PODER empapiamiento POR PODER POR 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 SABER SABER es SA SA SABER SA CONOCER CONOCER CONOCÉ CONOCER QUERER QUERER QUER QUIER 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 ¿Recuerdas? En el video anterior QUIER 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 NECESITO MESTER NECESITO MESTER 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 MI TA CONOCÉ MI CONOCÉ VAN SIN EL VERBO TA DELANTE OK VAN SIN EL VERBO TA PALABRAS QUE USAMOS SIN EL VERBO TA BUENO HASTA AQUÍ ESPERO QUE HAN APRENDIDO MUCHO MÁS DE ESTOS PALABRAS ESTOS PALABRAS EN PAPIAMENTO Y NOS VEMOS EL PRÓXIMO DOMINGO CON MÁS VIDEO DE PAPIAMENTO ADIO ış